Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu siempre cantará. Hace su casa sobre la roca, y Jesucristo te ayudará. Hace su casa sobre la roca, y Jesucristo te ayudará. Que venga el río, que venga el viento, pero tu casa no caerá. Que venga el río, que venga el viento, pero tu casa no caerá. Yo voy a andar en las calles de oro, Jesús, yo voy a andar en las calles de oro. Yo voy a andar en las calles de oro, Jesús, venceder, porque no estás conmigo, venceder. Porque no estás conmigo, venceder, 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 venceder en el nombre de Jesús. Y yo lo siento sola, sola, sola y hermana. Gracias. 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 Gracias.